Y sí, me duele decirlo, pero ahora mismo Kylian Mbappé probablemente no esté pasando por uno de sus momentos más álgidos. Y eso que efectivamente antes de marcharse al parón de selecciones, que parece que fue hace un año, había marcado dos goles. Y bueno, parece que se empezaba a desquitar un poco de los nervios, de algunas críticas, de algunas impaciencias que parecían ciertamente razonables, puesto que no se espera que un jugador que te puede promediar perfectamente 40 goles por temporada, pues no hubiera marcado todavía, ¿vale? Más allá del partido de la Supercopa. Bueno, el asunto es que en Francia está ocurriendo exactamente lo contrario. Ha ido a un parón de selecciones, ha jugado dos partidos y la situación es la que es, ¿vale? No ha marcado. Y le están lloviendo de todos los colores. Le están dando hasta en el carnet de identidad. Porque dicen que ya no atemoriza las defensas, que ya no es el que era, que ya no da miedo, que ya no impone, que lógicamente ya no es el jugador que efectivamente todo el mundo tenía en mente súper relámpago, desequilibrante en el 1-1. Y sin embargo, Dembélé, bueno, pues ayer, por ejemplo, mucho mejor. ¿Esto preocupa al Real Madrid? Pues hombre, en cierto modo puede preocupar en el sentido de cómo le pueden afectar las críticas al jugador. Porque para él Francia es una parte muy importante de su vida futbolística. Y lógicamente no quiere, que por cierto, al final se cumple lo que os comentamos, que el jugador no iba a jugar de inicio. Jugó, me parece que al final, 25 minutos, con lo cual viene relativamente descansado. Y bueno, pues es verdad que el jugador probablemente, dependiendo de cómo encaje las críticas, se sentirá de una manera o de otra, ¿vale? O de una forma o de otra. Entonces, bueno, pues en ese sentido vamos a esperar un poco. Yo espero que no le afecten demasiado. Yo espero que esto no vaya a más. Que es obviamente un papel que disgusta, porque en el Real Madrid van a tener que trabajar con él. Y sobre todo cuando vaya al Real Madrid va a tener que hacer y va a tener que demostrar. Para demostrarse sobre todo a sí mismo que está y que sigue en buena forma. Y que sigue haciendo goles y que sigue con el falto goleador y que sigue adelante. Pero claro, lógicamente en el Madrid hay preocupación. Hay preocupación porque no sabe realmente cómo le puede afectar todo esto. Espero que no sea una cosa de locos, pero cuidado. Porque efectivamente esto se nos puede dar la vuelta. Así que bueno, pues mucho ánimo para Mbappé y ojalá que vuelva ya pronto. Y que el próximo domingo marque... El próximo sábado creo marque muchos goles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!